Aquí tengo una reedición de mi Monster High Manitaurus. Ya lo había hecho hace un par de años, lo hice de un Action Man y con una cabeza de Max Steel. Pero ahora recientemente le acabo de hacer una pequeña modificación en la cara que según yo pues quedó un poco mejor de lo como lo tenía originalmente. O sea que es la misma cabeza, el mismo cuerpo. También cambié la camisa. Puse una camisa roja anteriormente. Tenía una especie como de guayabera, pero se la cambié. Tenía esta, así que se la cambió por una roja que es la más parecida a como salió la versión original de Monster High. Bueno, es aquí como está el rostro, como quedó. Está mejor si han visto el video y quedó mucho mejor esta vez. Bueno, espero les guste.